David Ponce, discúlpame, Martín Belaúnde está siendo justamente trasladado en este momento. En estos momentos sale de la oficina de migraciones a esta camioneta 4x4, Martín Belaúnde locio, en medio de fuertes medidas de seguridad, incluso tiene puesto un casco. Y adelante, ya el vehículo del ministro del interior se dispone también a abandonar Desaguadero. Pues ahí observan ustedes, ya se van en estos momentos los vehículos donde se encuentra Martín Belaúnde el locio. Bien, compañeros, más de 30 minutos han permanecido en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones aquí en Desaguadero. Pues ya está a rumbo entonces a Juliaca en estos momentos el vehículo de Martín Belaúnde el locio, quienes desde luego están siendo acompañados por el ministro del interior y el procurador Adoc Joel Segura que también estaba junto con el ministro. Entonces, hay algunos todavía funcionarios que han quedado, pero son ya representantes del ministerio público. El fiscal también estuvo, ya salió, estuvo realizando las diligencias. Nos dijeron que el médico legista es quien ha desarrollado el trabajo más prolongado de manera minuciosa aquí en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Pues entonces, nuestro trabajo aquí ha concluido. Vamos a nosotros disponernos también para avanzar hacia Juliaca. Compañeros, este es el trabajo que hemos desarrollado. Desde luego, hemos salido anoche, ha sido toda una travesía. A las 2 de la mañana llegamos a Juliaca, de ahí nos hemos desplazado durante 3 horas. Retornamos. Adelante ustedes. David, muchas gracias. En fin, hemos visto ya precisamente cómo Martín Belaúnde el locio sale rumbo a Juliaca, ¿no? Desde Desaguadero, pues ya está totalmente en, digamos, bajo la supervisión de las autoridades peruanas. Como comentaba Jennifer Cerecida hace minutos, pues, debe haber sido sometido también, pues, a un examen con el médico legista. Y se espera que en el transcurso de la mañana ya esté de regreso en Lima. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la... Con la información. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver.